Esta cuaguita primerita Eso Dale, dale, dale Más alegría novio Más alegría novio Más alegría novio Y se Fue yo mismo Puerta Güey Más alegría Eso Eso Equipo Y El Ven Valencia Sou Fe 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 El baño de los ángeles ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Case un píntalo si dos! ¡Eso! ¡Sabateu! ¡Sabateu mamia! ¡Sabateu mamia! ¡Sabateu doña Justa! ¡Eso! ¡Y Sabateu! ¡Y Sabateu! ¡Satateu elito! ¡Satateu elito! ¡Gracias! Ma la humedad va a estar tak fiesta Para chay por isaqui, sobre tu iuán de cortante Para chay por isaqui, sobre tu iuán de cortante Para chay por isaqui, sobre tu iuán de cortante Para chay por isaqui, sobre tu iuán de cortante La Manos Arriba Arroyayata Ahí está Muy bien Ganchito, ganchito Ahí está Muy bien Secando, secando Estamos Muy bien Ahora sí Que se vengan los que faltan La Manos Arriba Esa palma Esa palma Eso, eso, eso Eso Dale a un barrio Dale a un barrio Dale a una justa Eso Hey Vamos, vamos, vamos Como dicen Cuenta o al fin Acuerdo Hey, 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 hey Así, así, así Ay Y felicidades El abrazo El beso Doña Justa ¡Gracias!